No así será, no así será Sin algo me levantaré, así haré, así haré La manera de conmigo Se mantiene firme, controla mis pensamientos Al tenerlo que me observar Pero soy valiente y todos mis lados juegas Me quedaré solo conmigo, así será Sin algo me levantaré, así haré, así haré Y así será Un gran amor, un gran amor Me quedaré solo conmigo, así será Y así será ¡Venga! Sin algo me levantaré, así haré, así haré Y así será Muchas gracias, nos vemos a ver bien nuestro